Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de NavarraDeportiva.com, en donde hoy toca analizar una nueva derrota de Diosasuna, Javier, Javier Cugalde, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿qué tal estamos? Muy bien, mejor que el equipo, sinceramente. Derrota, insisto, por un gol a cero en la catedral ante Bilbao en un partido donde el conjunto bilbaíno en los 12 primeros minutos fue claramente inferior a Osasuna. La primera que tuvo, Aduris, en el 12, marcó el tanto único gol del partido y a partir de ahí vimos un Osasuna que perdió totalmente el sitio. En el minuto 30, Mendilibar hizo un doble cambio dando entrada a Pachi Puñal, entre otros. Osasuna mejoró, cuando mejor estábamos llegó el descanso. Segundo periodo, el Athletic salió en tromba. Osasuna desaparecido totalmente. Llegaron ocasiones a balón parado. Hay que contar tres palos, un larguero y dos palos de Diosasuna, pero innumerables grandes paradas de Andrés Fernández que evitó una goleada mayor del Athletic. Sí, la verdad que Andrés estuvo acertado, sobre todo un Athletic que creó mucho peligro. Con los tres de arriba, muy dinámicos, muy verticales, tanto Aduris hasta que fue sustituido por Fernando Llorente que creó mucho más peligro que el jugador riojano. Y también, en cuanto a Muniain y Markel Susaeta, por los dos costados fueron verdaderos puñales que en la segunda mitad maniataron a Osasuna, que comenzó bien el partido, como has dicho, en esos diez primeros minutos, pero Osasuna enlace en gol fuera de casa con muy poco. Luego sí que es cierto que el Athletic generó mucho, pero hasta el gol Osasuna había sido claramente superior. Y la rectificación de Mandilibar en el once titular a la media hora de partido dándose cuenta de que Puñal debería haber empezado como titular. Y posteriormente, las jugadas al palo por parte del club rojillo, aunque hay que significar e incidir en que Osasuna tiene dos versiones. Una cuando juega como local y otra como cuando juega como visitante, aunque ayer, y esto hay que resaltarlo, fue uno de los partidos más buenos que ha realizado el club rojillo en esta temporada, lejos de Sadar. No olvidemos las declaraciones previas de Mandilibar a este partido. Debemos de empezar a ganar fuera de casa, para no estar siempre dependiendo de lo que consigamos en nuestro estadio. Por cierto, ahora tenemos parón. Bueno, vamos a jugar un amistoso con el Toulouse y a un equipo amigo, típico de estas fechas, cuando hay parón por la selección española. Y después vendrá el Betis. A Pamplona, un equipo que está cuarto, si no me equivoco, en la tabla clasificatoria. Otra final. ¿Estamos obligados a ganar al Betis? Bueno, hablar de final en este tramo de temporada es pronto, pero sí que sería necesario. Tenemos cuatro puntos y el partido dentro de 15 días va a ser importante de cara a seguir sumando. Hay que el equipo no arrastre este mal inicio temporal. Esa es una vence al Betis. Siete puntos. No es una cifra buena, pero es una cifra que te permite estar metido en la pelea. Si ya te empiezas a descuelgar pronto, el no ganar al Betis en casa sí que supondría que te descuelgas. Entonces, Osasuna tiene la necesidad de ganar, pero tanto como llamarlo final no lo llamaría así. Sí que es cierto que necesidad hay de sumar los tres puntos después del partido visto en Bilbao y una nueva derrota de Osasuna fuera de casa, que si no me equivoco ya suma cuatro derrotas lejos del Sadar. Exactamente. Cuatro y seis en este caso Osasuna promesas. A ver si tenemos luego algunos minutos al final del programa para poder hablar un poco de la cantera. Pero vamos a recordar cómo salió Osasuna, esos 11 jugadores que puso Mendilíbar sobre el tapete de Salmamés. Andrés Fernández en la portería. En el lateral zurdo tuvimos a Damia. Como pareja de centrales, arriba sí Lolo. Y en el lateral derecho tuvimos a Oyer Sanjurjo. Hay quienes ayer a Oyer Sanjurjo no le vieron muy bien. No tuvo un partido. Tuvo una actuación complicada junto a Muniain, una pareja de baile que tocó con la más fea. Uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en el panorama nacional. Una futura promesa llamada Iker Muniain. Y que Oyer tuvo sus dificultades para sostenerlo. Cumplió con el partido que hizo Oyer. Porque en fases del partido Oyer también se mostró bien, se mostró solvente. Sí que es cierto que en otras fases del partido sufrió. Sufrió al jugador de la chantrea. Bueno, vamos, además estamos ahora mismo viendo el once titular en pantalla. Más jugadores en la medular tuvimos a David Timor y a Anthony Anan. Eso supone dejar fuera del once titular a Pachi Puñal. En la banda tuvimos a Nino y a Sisi. Luego ya Armenteros y Llorente en la dupla de ataque. La alineación titular, la alineación inicial, pero que no la que más estuvo sobre el terreno de juego. Porque hay que recordar que a la media hora de partido, tanto Pachi Puñal como Ronald Lama hicieron acto de presencia en sustitución de Anthony Anan y Sisi. Y Sisi, Mendilivar lo reconoció luego que se había equivocado en sala de prensa. Pero se equivocó en sacar a Anthony Anan y Sisi o en hacer el cambio en el minuto 30. Él dijo que se había equivocado en la alineación inicial. Porque eso el cambio. Entonces sí, de ahí que hizo, realizó los dos cambios para el minuto 30, una práctica que es habitual en José Luis Mendilivar. Y Osasuna ha mejorado. Osasuna, de hecho, en los últimos 15 minutos de la primera parte, fue muy superior al Atleti y llegaron las ocasiones. Y entre otras, los dos disparos al larguero. Tanto el de centro chut de Roland Lama, como la falta lanzada por Lolo que se extrae en el larguero. No, la verdad es que Osasuna ayer ofreció dos caras totalmente distintas. Lo cierto es, Javier, que Osasuna, en cuanto tiene un problema, en cuanto le meten un gol con muy poco, eso es cierto, se viene abajo totalmente. Psicológicamente somos muy fracos. Es un golpe duro, ¿no? Iniciar el partido bien, como lo inició Osasuna. Y ellos, la primera que llegan, que sea gol, es un golpe duro para el equipo. Entonces tienes que reponer. Es normal que estés unos minutos aturdido hasta que encuentres la fórmula. La fórmula ayer la introdujo Mendilivar al hacer dos cambios, reconociendo su error inicial y la verdad que Osasuna mejoró sustancialmente con la entrada de Pachi Puñal, al que todos estábamos esperando. Decíamos que iba a jugar Puñal y diez más. Pues con su Mendy y Porra nos sorprendió a todos, dejándolo de inicio en el banquillo. Cuando todos pensábamos que el mal de Osasuna era que no estaba Puñal en estos cuatro partidos. Y sorprendentemente, pues José Luis Mendilivar lo relegó al banquillo. Y otra de las sorpresas fue la ausencia de Cejudo también en la convocatoria, después del buen partido que realizó frente al Levante la pasada jornada en el Sadar. Y que lo dejase fuera de la convocatoria fue sorprendente también. Que igual no ha entrenado bien, no entrenó bien Cejudo toda la semana. Yo en la previa me acordaba de unas palabras de Mendy Livar, donde decía que los entrenadores, además Javier tú que eres entrenador, tú lo puedes afirmar o desmentir, de vez en cuando para sentirse entrenadores que tienen que hacer algo, tienen que hacer algún experimento, alguna cosilla. Lo único que experimentos con Gaseosa y en Salmames no es el sitio más adecuado. Yo no creo que fuera un experimento. Pero quizá la ausencia de Cejudo solo hizo un cambio o dos respecto al once titular. Uno que era presumible, que iba a entrar Damián por Nano. Y luego... Pero fue una sorpresa, que Cejudo no entrase en la convocatoria. Sí, que se puede ser la convocatoria, pero quizá experimentos se refiere a Mendy Livar. Quizá al hacer variantes tácticas, etcétera, etcétera, y no hubo ni una variante táctica, entraron dos jugadores nuevos en el once titular, cuando uno era presumible que lo hiciera, que era el caso de Damián. La otra fue la ausencia de Cejudo. Yo creo que experimento, ¿no? Igual un toque de atención a Cejudo a la semana que había realizado, pero la verdad que el equipo acusó a la falta de un Cejudo, que el día de Levante se mostró incisivo por Rwanda, con ganas. Se asoció muy bien con Oyer. Y no es que ayer Nino, que actuó por la banda derecha, tuviese un mal partido, sino que se notó que Cejudo podría haber aportado algo similar a lo que ofreció frente al Levante. La entrada de Sisi, pues fíjate lo que duró Sisi en el terreno de juego, ¿no? Treinta minutos. Un Sisi que ni con el Levante fue titular, ¿qué? Tampoco. Claro, eran las dos variantes, ¿no? La entrada de Dami y de Sisi en el equipo titular. Y la verdad que le costó a Sisi actuar, por ejemplo. ¿Cómo viste el centro del campo con Timor, con Antoni Annan? Sobre todo Timor. Si hubiera entrado ese lanzamiento de falta que pega en el palo, para la moral del chaval hubiera sido muy importante, ¿no? Un Timor que lo ha pasado mal esta semana, a raíz del gestito ese que tuvo con la grada. Quizás Mendilíbar también lo puso de titular por eso, para que el chaval, esa mala leche que hizo con los aficionados, la sepa encauzar en el fútbol y aprovechar que el chaval está ahí con Resmio. Yo creo que a Timor lo puso porque Mendilíbar confía en él como el creador de este equipo. Acompañó a Timor un Antoni Annan que es más destructivo. O sea, a día de hoy el sustituto de Raúl García es... No, el sustituto de Raúl García es armenteros, que es media punta, pero el sustituto de Nekunan, por así decirlo, sí que lo estás considerando Mendilíbar como Timor. Es lo que nos ha ofrecido en estos 6-7 partidos que llevamos de liga, de competición, y Timor parece que se hace con el puesto en el eje, le da la confianza de la creatividad. Y yo creo que al igual que la camiseta, que esta es una estuva ayer gris, Timor y el equipo en líneas generales, pese a que hizo ocasiones y hubo fases del partido buenas, y como decimos, hizo uno de los mejores partidos como visitante de los 4 partidos que lleva Osasuna lejos del Sadar, pero el Atleti obtuvo mucha posesión de balón y quiso hacer daño, y pudo hacer daño si no es por Andrés Fernández. Tuvo varias ocasiones con Óscar de Marcos, otro remate de Aduriz, Andrés estuvo muy acertado. Entonces Osasuna combinó presencia, tuvo presencia más que otros días en el área rival, fuera de casa, pero no estuvo tan fuerte en la contención como ha estado otros días. ¿Marcador justo? Me quedo con el reúlto de saber qué hubiera pasado si hubiera entrado uno de los tres lanzamientos al palo justicia. El Atleti hizo méritos para ganar, pero es que Osasuna también hizo méritos para no perder. Y con eso nos podemos quedar. Ha estado bien, ¿no? Al menos se ha pagado algún gol de Osasuna. Bueno, ahora viene el Betis. ¿Nos va a venir bien este parón de dos semanitas ahí sin jugar, aunque tengamos al Toulouse de por medio? Bueno, yo creo que a Osasuna le interesa que haya competición. Cuanto más competición y más metido esté, le va a venir mejor que el que haya parón por selecciones. Otros equipos que pierden tantos jugadores pueden acusarlo más, pero en Osasuna que están, si no me equivoco, Anthony Anan y Masud que no está contando, simplemente pierde a un jugador. Osasuna le hubiera venido mejor que hubiera habido competición este próximo fin de semana frente al Betis por el hecho de desquitarse la derrota, la sensación de la derrota una vez más, que hay parón después de la derrota y retomar el campeonato liguero con una victoria en casa frente al Betis, un partido en casa frente al Betis, frente a esa decisión donde Osasuna es fuerte, hay que reconocerlo, hay que decirlo así, hubiera venido muy bien. Bueno, está claro que en las siete jornadas que llevamos hasta el momento de campeonato, Mendilibar se ha equivocado ya en varias, no vamos a hablar de destituciones porque eso es demasiado, pero sí es cierto que la gente se está empezando a cansar un poquito de algunas cosas. ¿Se le puede estar agotando el crédito? Lo digo porque yo lo que veo por Twitter, lo que se ve por ahí, es que Mendilibar ya no gusta tanto como gustaba. El crédito te lo dan los puntos, el crédito te lo dan los puntos y no es el momento que tenga... Yo, porque a Cuco Ciganda es el que dio puerta contra el Toulouse en un partido amistoso. Sí, después de, bueno, fue una semana dura de negociaciones con José Antonio Camacho, creo que fue por ese tema por el que se aplazó la institución de Ciganda, pero yo creo que el crédito, como decimos, te lo dan los puntos. Te hablaban cuando Osasuna consiguió 43, hay que ver que Mendilibar hizo una gran temporada con Osasuna del año pasado séptimo, muchos hablaban de la flor del culo de Mendilibar, del Jardín Botánico, los puntos se consiguen ganando, o sea, en el terreno de juego y llegando a porterías. Es una gana partidos, es porque ha sido superior al rival o porque ha tenido más acierto. ¿Qué sucede, Asier? Que el aficionado es así, el aficionado se cansa enseguida. Yo voy a llevar tres años, ve lo mismo, y al final la gente se aburre. Y entonces, como nada que haya dos resultados negativos, ya están echando cosas en cara al entrenador y lo que hay que ser conscientes es que Osasuna tiene la plantilla que tiene, el año pasado con la plantilla que tenía se quedó séptimo, hizo una gran temporada y este año con los cambios significativos que ha habido hay que pedirle paciencia al equipo porque ha sido gente importante como Nekunam, como Raúl García, como atrás el baluarte que era Sergio, gente veterana como Ricardo que hacía una labor de vestuario increíble y hay que recordar que una persona tan importante como Pachi Puñal ha estado cuatro partidos en la gala debido a una sanción. Entonces hay que tener en cuenta todas estas circunstancias que han rodeado al inicio de competición de Osasuna y poco a poco el equipo va a ir a más. Y en cuanto al crédito de Mendilibar la gente se cansa. Hay decisiones que pueden gustar o no gustar pero Mendilibar hay que recordar que las he hecho así desde que llegó a Osasuna. Yo durante el partido no de Mendilibar de quien más me acordaba era del director deportivo de Osasuna. Me explico. Vimos unos Osasuna sin carácter en muchas ocasiones. Un Osasuna además yo así concibo al equipo. Yo mira que no se me enfade nadie pero yo concibo Osasuna como un equipo que no tiene calidad y esa ausencia de calidad la suple pues echándole lo que le tiene que echar con carácter con identidad con lucha con rasmia. Sin embargo en Salmamés por momentos vimos un equipo totalmente plano en ese sentido paradas de Andrés Fernández donde la defensa está totalmente quieta al trote mirando andando. Osasuna no puede no puede ir a Salmamés andando o no puede encajar un gol y bajar los brazos con tanta facilidad. Osasuna tiene que tener más carácter y yo eso lo achaco a que poco a poco Osasuna está perdiendo la identidad poco a poco traemos jugadores que no saben lo que ha sido lo que es históricamente este equipo no saben que aquí por ejemplo lo que nos cabrea a los aficionados no es perder porque lo lógico es que Osasuna pierda con el presupuesto lo que siempre se dice lo lógico es que Osasuna pierda y luche por no descender pero lo que nos cabrea a mí por lo menos es que se pierda dando esa imagen vamos a morir matando como se suele decir así era yo no estoy de acuerdo contigo el equipo ayer sí que hubo fases del partido en las que sacó esa garra ese carácter pero es que el rival también juega el rival también estaba necesitado dos puntos pero lo de ayer fue un ejemplo el rival estaba como local y yo creo que actitud sí como profesionales que son lo intentan y gente y gente que lo intenta yo creo que Osasuna tiene gente que lo intenta que sabe dónde está Armenteros ha venido con la sensación de demostrar qué clase ya tiene la calidad de que Armenteros ya está dada por supuesto entonces él tiene que demostrar que es un jugador que ha venido aquí implicado para la causa y que va a apretar y que va a pelear como el que más Damián lleva tres años aquí cuatro y yo creo que lucha igual no lo sabe lo que hay Nino también sí sí si algo se puede decir es que es batallador al equipo más seca calidad arriba tiene lo que quizá en determinados momentos le hace falta madurez madurez en la que encajas un gol encajas ese 1-0 pero ya en 80 minutos por delante esto es vuelta a empezar con un gol a 0 en vez de hacer uno para ganar tendremos que hacer dos entonces la cosa está en que el equipo sepa que tiene que madurar no tiene que madurar y eso te lo van a dar los partidos yo sé que salió Quique Sola y en dos jugadas que tuvo se pegó con el central del Atleti o sea cogió el balón y encargo directamente la portería o sea aquí Quique Sola se le ve ganas de comerse el campo de ganarse la titularidad luego ves otros jugadores y van al trote van andando y en el Promesas pues pasa algo parecido estamos perdiendo la identidad de un equipo de la zona norte un equipo con casta un equipo bueno pues que tiene que luchar hasta el minuto final y eso por momentos es decir en los momentos difíciles hay que tirar del carro y si no está puñal en este equipo no tira del carro a nadie bueno lo hemos perdido cuatro partidos y se han sacado puntos se han sacado cuatro puntos un punto por partido bueno hay que saber que Osasuna se tiene que hacer fuerte en casa y mejorar las prestaciones como visitante no hay que caer en los alarmismos que se cae siempre que hay siempre que hay una derrota sobre todo cuando se produce fuera de casa pero yo creo que Osasuna está preparado para competir y salvarse en esta primera división en esta liga BBVA que es muy exigente Osasuna tiene mimbres suficientes para continuar una temporada más y ya serían 14 o sea que bueno tranquilidad Osasuna se tiene que hacer fuerte en casa y las señas de identidad por mucho que venga gente de fuera no las vamos a perder últimos instantes del programa que estamos a punto ya de finalizar Osasuna promesas le está costando le está costando al equipo de Miguel Merino no la derrota ante el Baracaldo pero me muevo en la misma línea que el primer equipo hay que tener paciencia esto es largo una maratón se ha recorrido el primer tramo está en desventaja este sí que está descolgado no como el primer equipo pero tiene que saber que cuando llega una victoria el equipo se va a soltar el equipo está atenazado está nervioso y le está costando enlazar jugadas de ataque elaborar jugadas de ataque quizá también esa falta de profundidad y quizá el equipo tenga que tener un poco más de mordiente arriba apretar un poquito más arriba y ser más verticales lo que le puede faltar pero sí que hay que destacar que los otros tres equipos navarros han comenzado bien sobre todo el turano que tiene 14 puntos la Peñasport con 11 y ayer empate en el derbi entre Izarra y Peñasport que el Izarra un puntito que le permite seguir sumando de cara tras la victoria en Tajonar le ha venido bien este punto a ver si poco a poco los de Mercatondo van saliendo de ahí abajo como también esperemos que los de Tajonar os asuna promesas también lo haga Javier muchísimas gracias un placer así era y a vos pasas una a vos pasas una lo dicho nos quedamos informados en la página web en navarradeportiva.com y también en la editorial de Radio en VTFM adiós adiós ¡Gracias!